Senadora Presidenta, efectivamente el senador Ovidio está haciendo una propuesta. Si la propuesta del senador Ovidio es aprobada, tendría que modificarse el dictamen. Claro, claro. Adelante. Entonces, nada más para que quede claro, porque usted comenta que ya está plasmado en el documento. Entonces, más bien, el dictamen se aprueba o se rechaza. Y después vemos lo de la propuesta, o primero vemos la propuesta del senador Ovidio. Si se aprueba la propuesta del senador Ovidio, lo que el senador Ovidio está proponiendo sería el nuevo dictamen. Claro.